¿Qué onda mandota? ¿Cómo andan? Este... Acá estamos en la franja, vamos a... Uy wey Aquí estoy este... En la limpieza nocturna y... Arrelándole los... Los detallos en lo malón Este... Ahí esperando que... Que anden las puras siembas Puro falso contacto, no está fundido Ay, paboso Trae puros detallitos... De que la raza no... De esos que la raza no reportaba Por eso se van... Las unidades se van este... Deteriorando más... Rápidamente... Ese es el... El detalle banda Fíjense... Estas estaban bien sucias... No las usaban ni madre Eh... Ya cambia... Y... Pues ahorita... Así que con la limpieza se van a andar en lo que... En lo que... En lo que llega remolque... En lo que cruza un remolque de... 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 De Gringolandia... Y... Pues ya se lo saben... Esperando que... Que anden las puros cien... Necesito... Ah... Este sí está fundido... Ahí será el filamento que está... Que está trozado... Este... Como les he dicho antes onda... Todo lo que son conexiones asi eléctricas... Todo lo que son conexiones asi eléctricas... Este... Usen... El... El spray ese del limpiador de circuitos... Para que queden al... Al... Al puro cien... Este también ya la limpie... Este es de LED... Esto es normal... Pero le di una limpiada porque no... No sabía ni madre... Y pues... Déjenme... Le sigo aquí onda... De aquí la limpieza... Pues... Ahí luego... Ahí luego le seguimos... Ahí no vas a aguantarme con los saludos... Ahí les voy incluyendo de poco a poquito... Este... Simón... Ya esta anda... Chene, andan... Cuídense...